Buenos días. Segundo domingo de octubre. Son ahora las 8.30 de la mañana. Recordad, nada que ver con la hora de vuestros relojes. En Cartagena tenemos un cielo nulado, con una temperatura idéntica a la del domingo pasado a esta misma hora, 18 grados centígrados, pero una humedad relativa del aire en el 94%. Hace que la sensación térmica sea de unos 22 grados, así que de nuevo tenemos una molesta sensación de pegajosidad. Hoy la brisa nos viene desde el norte, a 11 kilómetros a la hora, y ha llovido esta semana. En Cartagena ya hemos alcanzado la perfección. Bueno, como recordaréis unos pocos, y para satisfacer la curiosidad de alguna persona despistada, que caiga por primera vez en este antro, soy Pedro J. Guirao, un navegante anónimo que os habla desde las profundidades del más absoluto anodinato. ¿Os habéis fijado? Ya sé que colocarme un título. Estaba harto del repelús que me entraba al verme el careto cada vez que tenía la imagen del vídeo delante, así que decidí poner fin a la tortura y plantar un título. Misión cumplida. El conjunto ha quedado menos repulsivo. Ya, sí, pero ¿te has visto los pelos que llevas? ¿Cómo? Que deberías pedir cita a tu peluquero, chaval, que no estás presentable. ¿De dónde sales tú? ¡Lárgate de mi vídeo! Vale, detestorio, tú sabrás lo que haces, pero yo me arreglaría el pelo antes de volver por aquí. Bueno, pues ahora que volvemos a estar solos, y tal como quedamos el domingo pasado, hoy os hablaré de... El título del domingo pasado era muy largo, por eso se me salían los brazos del encuadre. Este es muy cortito. Baisantium. Y como película de vampiros que es, vamos a ponernos en situación. Baisantium es una película irlandesa del año 2012, dirigida por Neil Jordan e interpretada en sus principales papeles por una fascinante Cerce Ronen y una hipnótica Gemma Arterton. A mí me pasa algo especial con algunas pelis de vampiros, y es que acepto hasta que se introduzca una trama romántica dentro de ella. Lo que no soporto en otras películas, lo acepto sin pestañear en una de vampiros que me guste. Y para que me guste una de vampiros debe tener ciertos factores, como belleza, estilo, lirismo... Ser sugerente, en definitiva. Y también debe ser perturbadora, violenta e inquietante, como película de vampiros que es. Saber combinar unos personajes despiadados, indestructibles y sensuales, en un ambiente melancólico y frustrado, porque se debaten entre el poder, la frialdad y la impotencia que da la inmortalidad. Ser observador de cómo mezclan sus ideales con su necesidad de supervivencia, dejando entrever un cierto pozo de sensibilidad, hace que el resultado se vuelva hermoso. Es difícil aunar todos estos conceptos en una película de seres que no están ni vivos ni muertos, pero hay quien lo consigue. Y cuando lo hacen, me gusta. Hoy os voy a nombrar algunas de ellas, por orden de preferencia. Los dos Nosferatus, el de Murnau y el de Erzo. Drácula, de Bram Stoker, de Coppola. Sólo los amantes sobreviven, de Jarbas. El ansia, de Tony Scott, con las maravillosas Catherine Deneuve y Susan Sarandon, y un desaparecido David Bowie. Déjame entrar. Pero la original, la sueca, la de Alfredson. El misterio de Salem Sloth. Pero la del 79, la de Top Hooper. Y otra, de Vampiros, que dirigió también Neil Jordan. Sí, el mismo director de Byzantium. Había hecho anteriormente otra interesante peli de Vampiros. Seguro que muchos recordáis Entrevista con el vampiro. Así que, id haciéndoos una idea de cuánto ha aprendido este hombre con 18 años más de tablas en la dirección cinematográfica. Ah, y que no se me olvide nombrar aquí también Penny Dreadful. La serie interpretada por una maravillosa Eva Green. Pero esta no la pongáis en último lugar, aunque sea la última que he mencionado. Lo he hecho así porque no es una película, sino una serie. Pero bien podría estar encabezando la lista de inolvidables pelis de Vampiros. Habrá más, seguro, que se me puedan estar olvidando ahora. Pero estas te dejan tal huella que cuando tiras de retentiva sobre este tema salen sin ninguna dificultad. Están ahí, en la epidermis de la memoria. ¿Y sabéis qué os digo? Que Byzantium se ha metido de lleno en esta lista. Porque ese cine de vampiros que niega toda relación con la pastosa saga de Crepúsculo o la macarrada de Blade y sus sucesoras o los incontables e infumables pastiches sobre Drácula, sobre Van Helsing, sobre no sé quién y sobre no sé cuántos que se vienen haciendo en los últimos años, este estilo que utiliza Byzantium siempre será bienvenido a mis pantallas. La cosa va de dos mujeres, Clara y Eleanor, que huyen hasta una ciudad de la costa del sur de Inglaterra después de verse obligada a la primera de ellas a cometer un asesinato. No tienen dónde dormir ni tampoco tienen dinero para alquilar alojamiento, así que Clara decide retomar su antiguo oficio de prostituta al que fue empujada violentamente en el pasado. En esa primera noche conoce a Noel, un hombre apocado y tímido que intenta comprar su servicio más barato. En el transcurso, Noel le confiesa que al morir su madre le legó la propiedad del Hotel Byzantium. Clara, mujer práctica y eficaz, imagina los beneficios y las nuevas víctimas que le puede aportar el nuevo entorno. En definitiva, una película que parece haber pasado desapercibida cuando le tocó recorrer los circuitos comerciales, pero que en realidad es un entretenimiento de muy alto nivel que os recomiendo con toda la pasión posible. Rex Reed, un crítico de cine del New York Observer, dijo de Byzantium, Me temo que Drácula esté mirando y asintiendo con aprobación desde alguna cripta mohosa de algún lugar. Hasta aquí mi comentario de hoy. La semana que viene, si acariciáis mi botoncito del me gusta, volveré con alguna otra cosa que contar, posiblemente con alguna película de los países del norte. Buen domingo y excelente fin de semana esta que empieza para todos.